¡Suscríbete al canal! Y decimos, bueno, todo esto ya no forma parte de mi alma. Y finalmente vamos a meditar para atraer el alma gemela. Cuando decimos atraer, recordemos que estamos hablando de vibración. Es decir, yo voy a vibrar en una determinada frecuencia, que es exactamente la frecuencia con la que está vibrando mi alma hermana. Y va a sentir esa perturbación en la fuerza. Bueno, vamos a empezar el proceso de meditación cabalística. Quienes ya estén acostumbrados saben cómo va y quienes no, solo siguen el proceso. Así que van a poner los pies bien apoyados en el piso, paralelos. Las manos con las palmas hacia arriba, sobre las piernas o sobre la mesa, donde están. Ojos cerrados, la espalda recta. Y vamos a inspirar profundamente. Una vez más, inspiramos profundamente y exhalamos relajando el cuerpo. Una vez más, inspiramos profundamente y exhalamos relajando el cuerpo. Una vez más, inspiramos profundamente y exhalamos relajando el cuerpo. Mujeres que estén en su periodo menstrual pueden visualizar las letras, pero con los ojos abiertos. Una vez más, inspiramos profundamente y exhalamos relajando el cuerpo. Y ahora enfrente de nosotros vamos a visualizar una estrella de David, también de color dorada. Y vamos a visualizar en su centro al nombre Aleph-Hav-Aleph. Si no conoces las letras, abre los ojos, míralo. Solamente obsérvalo. Cierra los ojos y vas a visualizarlo en tu mente, en color blanco, cada una de las letras. Y vamos a visualizarlo en tu mente. Y vamos a visualizarlo en tu mente. Solo obsérvala y deja que tu mente y tu alma tome conciencia de estas letras. Y vas a visualizar esas letras, recuerdo mujeres en su periodo solamente observen con los ojos abiertos, los demás ojos cerrados y van a sentir como la luz de estas letras va a llegar a su estrella y las va a iluminar toda su alma con esta codificación de la luz divina de Aleph Jav Aleph para poner orden en tu vida. Ahora vamos a convocar a una nueva estrella de David enfrente de ti, de color dorado tan grande como la anterior y en el centro vas a visualizar estas tres letras, YUD, 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 para limpiar profundamente toda la historia de tu alma y limpiar todos esos karmas de todas esas vidas pasadas para ya limpiar en este plano, en esta vida, todas esas deudas y saldarlas. Y poder ir cada día estando más cerca de tu alma hermana. Abre los ojos, mira estas letras, observalas bien, cierra los ojos y vas a sentir como la luz de estas letras llegan a tu estrella, iluminan toda tu aura y sientes como vas purificándote de todas esas memorias de alma, de todas esas encarnaciones y las vas limpiando, limpiando, limpiando. Y te desprendes de todo karma, de todo ticún, que ya se consideren que están hechos. Todas esas reparaciones pendientes en el tema de almas hermanas que se considere ya realizado para liberarte completamente y sientes esa limpieza profunda en tu alma. Gracias por ver el video. Vamos a convocar una nueva estrella de David en frente de ti. Y vamos a visualizar las letras Shin, Aleph, Hei. Para conectar con la energía que te haga vibrar en la frecuencia. Adecuada para que resuene con tu alma, hermana. Abre los ojos, mira las letras Shin, Aleph, Hei. Cierra los ojos y siente como esa energía emana de cada letra y llega a tu alma y se impregna en ti. Y sientes como tu alma ya está en orden, como está purificada. Y como ahora comienza a vibrar en la frecuencia que te va a poner en el camino de tu alma, hermana. Y a ella en tu camino. Y ahora con todas estas energías. Activadas en ti, como sabemos en Kabbalah lo más importante es compartir. Compartir. Y lo vas a proyectar al centro de la tierra para iluminar a todas las almas y que todas pongan en orden sus vidas. Se limpien todos sus karmas y se alineen con su alma hermana. O se alineen con su alma hermana. Así que nos ponemos todos en un gran círculo. Cada uno en su estrella de David, el planeta tierra en el centro. Y vas a proyectar unas de luz completamente al centro de la tierra. Y vas a ver como se ilumina completamente la tierra en una bruma plateada. Es la energía que va a poner orden en las vidas de las personas. Va a poner una limpieza profunda en cada alma. Y va a hacer vibrar a las almas en una frecuencia donde estén acorde a la vibración que necesita. El encuentro con su alma hermana. Tenés que desear de corazón que el otro encuentre su alma hermana. Es fundamental el sentimiento de dicha porque los demás tengan y encuentren su alma hermana. Porque ahí está el gran secreto de la creación. En ser un agente de cambio para la vida de otros. Y ves como todas las almas vibran en esta frecuencia. Ves como todas las almas comienzan a vibrar en la frecuencia precisa de su alma hermana. Y ves como se van reuniendo. Ves como van unificándose dos almas en una más grande. Dos almas en una más grande. Y van las almas hermanas co-creando distintas realidades. Y la humanidad entera va creciendo en su nivel de conciencia. Y la humanidad entera va creciendo en su nivel de conciencia. Y la humanidad entera va creciendo en su nivel de conciencia. Y la humanidad entera va creciendo en su nivel de conciencia. Y la humanidad entera va creciendo en su nivel de conciencia. Y la humanidad entera va creciendo en su nivel de conciencia. Y la humanidad entera va creciendo en su nivel de conciencia. Y la humanidad entera va creciendo en su nivel de conciencia. Y la humanidad entera va creciendo en su nivel de conciencia. Y la humanidad entera va creciendo en su nivel de conciencia. Y la humanidad entera va creciendo en su nivel de conciencia. Y la humanidad entera va creciendo en su nivel de conciencia. Y ves como toda la humanidad, unificada, en una única alma, que es el fractal de todas las almas hermanas reunidas. Misiones y millones de chispas reunidas, haciendo la gran reparación del mundo. Convocamos a Metatrona, a San Dalfón y el alma del Mesías, para que con su nivel, su voluntad, su poder, hagan descender sobre las almas hermanas una protección divina. Y ves como baja desde el cielo una luz dorada, que sella esa unión ya creada entre las almas hermanas, y protege esa unión sagrada. Total y completamente sellada, esa unión sagrada ante Dios. Y ves la humanidad, con destellos plateados y dorados, las almas hermanas reunidas, y un velo dorado que las cubre y las protege, contra toda acción. Que atente contra esa unidad sagrada. Esa protección tiene la fuerza de Metatrona, San Dalfón y el alma del Mesías. Y ves como la humanidad crece en su nivel de conciencia. Y ves como la humanidad crece en su nivel de conciencia. Y las almas hermanas van finalmente co-creando este mundo en términos de amor, de conciencia, de unidad. Con esa imagen del mundo unificado. En un amor de alma. El alma divina. El alma primordial en fractales de almas hermanas. Inspiramos profundamente. Una vez más. 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 Una vez más, y abres los ojos. Una vez más, y abres los ojos. 18, es decir, casi dentro de una semana. Mientras meditaban, yo hice todo cuando convocamos a Metatron Sandalfon, el alma del Mesías. Yo medité otros códigos especiales de protección. Así que su camino hacia su alma hermana está sellado. Pero tienen que, así como que las almas hermanas que ya se encontraron, están protegidas. Pero tienen que ir picando piedra para despejar el camino para llegar a sus almas hermanas. Es muy importante esto. Es muy importante entender que tu alma hermana es tu alma hermana. Y no puedes tenerla de otros. Y sobre todo cuando alguien ya la encontró. Porque esa unión no se rompe por nada de este mundo. Ni de ningún mundo.